mucho tiempo y el señor Santiago Garbesía se tiene que ir pronto, pues voy a acelerar un poco todo porque quiero hacerle muchas preguntas y como quiero hacerle muchas preguntas voy a tratar de exprimir el tiempo lo máximo posible. También digo, si no da tiempo a todo y el señor Santiago se siente a gusto, que espero que sea así, que se sienta a gusto, que se sienta como si estuviera en su casa y quiere, pues evidentemente podrá volver en otro momento a completar lo que nos quede pendiente porque yo estoy seguro que algo nos va a quedar pendiente porque tenemos tantas cosas. Evidentemente el marxismo es una idea que no se puede tratar en un directo, es imposible, todo el marxismo, todo lo que ha derivado del marxismo, todo, es imposible de tratarlo en un solo directo, con lo cual pues si nos queda algo pendiente, si nos queda algo pendiente, lo trataremos en, si quiere, desde luego, en otra ocasión. Voy a tratar aún así de tratarlo ahora lo máximo posible. Y tengo conmigo a mi querido amigo David Marcos, que bueno, dije, no puedo estar solo porque a mí se me van a colar cosas, porque yo soy estudiante de economía y como vamos a tratar también filosofía, digo, tengo que tener un apoyo para hacer alguna pregunta de filosofía, alguien que entienda un poco más de filosofía y tengo a mi querido David Marcos, que es estudiante de filosofía. Entonces creo que entre los dos podremos abarcar o tratar de abarcar, sacarle todo ese conocimiento que tiene Armesilla, que tiene muchísimo y que nos deje claro más o menos las cosas. Bueno, el señor Santiago Armesilla, yo creo que no necesita presentación, él es politólogo, es marxista, leninista, pero además, según lo que he visto por ahí, es buena persona. Bueno, entonces, es una persona muy maja, ha accedido a... porque yo siempre digo que a la gente siempre se le presenta como, bueno, este es doctorando en no sé qué, no sé cuál, no, hay que presentarlo sobre todo como este es buena persona, es buena gente o es mala gente, en caso de que así sea. En este caso, tenemos a una buena persona con nosotros que ha accedido a explicarnos un poco esto. Santiago, bueno, si como presentación quieres decir algo... Nada, te agradezco lo de buena persona, la verdad, es la primera vez que me presentan como tal, cosa que agradezco, bueno, el que me conozca pues supongo que sacará sus conclusiones y bueno, si alguien más quiere saber sobre mí, pues puede consultar mi página web www.armesilla.org, ahí está pues un poco toda mi vida, todo mi currículum, todo lo que he hecho a nivel académico y libros, publicaciones, cosas políticas también y en redes sociales pues me puede encontrar en... de momento en Facebook, en Twitter y en Instagram, las tres cuentas son... tienen el mismo nombre, arroba armesilla conde y bueno, no sé, en fin, me has presentado bien, con lo cual si quieres empezamos ya. Bien, empezamos al lío. Bien, la primera pregunta, yo te pido que la respuesta sea lo más breve posible, sé que va a ser difícil, pero más que nada porque quiero que tratemos una noción básica del tema, es ¿qué es la dialéctica? La dialéctica es, ante todo, a mi juicio, yo lo definiría como un método de conocimiento, evidentemente es un método de conocimiento de la realidad que permite entretejer ideas de manera lógica, no es Marx el primero en postularla, ya los filósofos de la antigua Grecia lo hacían, Platón llamaba dialéctica a lo que luego posteriormente se llamó lógica, por cierto, y bueno, la dialéctica pues como método de conocimiento de la realidad y de entretejimiento de ideas, pues se fue desarrollando a lo largo de la historia de la filosofía occidental en diferentes doctrinas, en diferentes sistemas filosóficos, y digamos que es con Hegel cuando la dialéctica empieza a configurarse como una suerte de intento de complementación de los estudios de la lógica que se habían desarrollado a partir de Aristóteles, que es uno de los primeros grandes lógicos que existen, y estoy intentando ser lo más condensado posible, como me has pedido, pero básicamente lo que quiero decir es que la primera persona a utilizar el término dialéctica en un sentido de estudio de las ideas, de la coherencia interna y externa de las ideas es Platón, que a ello Aristóteles le da una composición digamos más formalista, formal, y a lo largo de la historia, bueno, pues la escolástica en la Edad Media, los oxonienses, y bueno, y después Leibniz, Hume, Locke, etc., pues intentaron darle un corpus teórico a la lógica muchísimo más avanzado, a partir de Aristóteles, evidente, es a partir de Bule y de Frege en los siglos XIX y XX cuando la lógica alcanza un nivel de formalización matemática bastante considerable, sobre todo también con Bertrand Russell y Whitehead, con sus principias matemáticas, que se llama igual que el famoso libro de Newton, y sin embargo es con Hegel cuando se da el primer intento de entender la dialéctica como un estudio no ya solo de la consistencia lógico-formal de las ideas, sino de su relación con la realidad material y digamos el análisis de los conflictos y contradicciones que en esa realidad material se suceden y al mismo tiempo como influye eso en las propias ideas, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que Hegel propone en este sentido? Propone dialectizar la lógica formal, que ya tenía una presencia teórica en la filosofía bastante sólida, y al dialectizar la lógica formal, pues digamos que establece la triple distinción famosa, que algunos han llamado tesis, antítesis, síntesis, pero que Hegel realmente nunca utilizó esos términos, él utiliza otros términos en sus obras como afirmación, negación y negación de la negación, y básicamente lo que hace Marx es utilizar ese método dialéctico para construir su concepción materialista de la historia, un materialismo histórico, aunque de una manera, en cierto sentido, distinta a la de Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel, digamos que utiliza la dialéctica como una forma de entender los conflictos dentro del mundo de las ideas y siempre con el sentido de enmarcarla para el camino triple de construcción ontológica de Hegel, que digamos que es ascendente y en cierto sentido teleológico, ¿no? Que va del espíritu subjetivo al espíritu objetivo y finalmente al espíritu absoluto. ¿Qué es lo que entiende Marx? Y esto lo expone en el primer tomo del Capital, en un prólogo famoso, que la dialéctica hegeliana, pues a pesar de ser una metodología bastante materialista en lo que se refiere al análisis de los fenómenos históricos, y los fenómenos históricos en Hegel se dan en el espíritu objetivo, Marx entiende que está trufada de mística, mística que se debe a las propias corrientes en dialéctica, valga la redundancia, dentro del idealismo alemán, y que lo que hay que hacer es darle la vuelta del revés a esa dialéctica hegeliana para quitarle su corteza mística y su corteza, digamos, idealista y darle un sentido más materialista. Por tanto, ¿qué es la dialéctica? En resumen, la dialéctica es, después de todo este desarrollo que he expuesto, un método de análisis de las ideas, del conocimiento y de la realidad material en la que nos desenvolvemos, que no es contraria a la formalización de la lógica, pero sí que entiende que dentro de las identidades que se construye la lógica formal se dan conflictos y contradicciones, que luego se resuelven en identidades, evidentemente, pero que tradicionalmente la lógica formal no ha tenido en cuenta. Y, de hecho, la filosofía analítica anglosajona, que ha sido la que más ha desarrollado la lógica formal en el siglo XX y XXI, sigue realmente sin tener en cuenta la dialéctica como método de análisis de esos conflictos. Vale, David, es que la siguiente pregunta ya la has respondido con esta, que era ¿qué dialéctica influenció a Marx? Él ya más o menos explicó eso también. Si quieres, ahora saltamos ya a tu pregunta. Vale, vale. Sí, yo quería preguntarte, está muy bien lo de la dialéctica, es como dice Marx, bajar a Hegel, bajar en la dialéctica es bajarla del mundo del concepto, ¿no?, por así decir, de Hegel. Y yo lo que te quería preguntar es que, claro, Marx se conoce mucho su faceta económica, pero también escribió sobre filosofía de la religión, ¿no?, y aquí pues se ve un poco la influencia de un filósofo que era hegeliano de izquierda, que era Feuerbach. ¿Puedes comentar un poco la influencia de este autor en Marx y eso? Bueno, hay que decir una cosa importante respecto de Feuerbach. Digamos que Feuerbach, Ludwig Feuerbach, que fue el gran líder de la llamada izquierda hegeliana, cuando Hegel muere, pues digamos que hay una suerte de disputa en los estados alemanes sobre su herencia filosófica. Por un lado está la llamada derecha hegeliana, que hoy nadie se acuerda de ella, pero que fue importante en tanto que reivindicó el Estado prusiano como la forma más alta de sociedad posible. Y luego estaba la izquierda hegeliana, que era básicamente lo que luego Marx y Engels llamaron la crítica crítica, así lo llamaron despectivamente la Sagrada Familia y en la ideología alemana, y que se centran en el uso, digamos, de la parte más revolucionaria a nivel político de la filosofía de Hegel, porque Hegel, de la misma manera en que era un conservador en lo moral y en lo religioso, absoluto defensor del Estado prusiano, también valoró positivamente la revolución francesa, la izquierda hegeliana, pues se centró en la crítica crítica de la sociedad de su tiempo y sobre todo en la religión. Feuerbach fue el líder de esa izquierda hegeliana y el filósofo que con su libro El origen del cristianismo, pues permitió a Marx desarrollar una cierta crítica a Hegel. Pero de la misma manera, digamos que Hegel le permite, a través de su método dialéctico, criticar a Feuerbach, con lo cual Marx absorbe ideas de Hegel y de Feuerbach, pero al mismo tiempo se enfrenta tanto a Hegel como a Feuerbach. A Hegel se enfrenta en la crítica de esa corteza mística que existía en él y esa crítica al idealismo alemán en toda su completitud, aunque Marx naciera de su seno, de la misma manera en que Jesucristo nace del seno del judaísmo y criticó al judaísmo, pues Marx, esto es una analogía simplemente para que se entienda, Marx salió del seno del idealismo alemán, pero criticó también el idealismo alemán. Y bueno, utiliza la dialéctica para criticar a Feuerbach en tanto que se da cuenta de que las ideas que tiene políticas Feuerbach son ideas que prescinden de la historia, prescinden de los movimientos históricos y de sus conflictos. Y que, por tanto, la forma en que Feuerbach explica la religión, a juicio de Marx, por lo menos el cristianismo es acertada, pero a Feuerbach le falta entender cómo el hombre se comporta no solo respecto a la religión, sino respecto a otras instituciones antropológicas, económicas, sociológicas, culturales, etc. Y llega a decir Marx sobre Feuerbach que, en tanto que no tiene en cuenta la historia para su análisis, deja de ser materialista y, por tanto, entiende que el líder de la izquierda hegeliana no es un verdadero materialista porque no tiene en cuenta los conflictos que se dan históricamente, que es donde el hombre se desarrolla en la historia. Hay que tener en cuenta que Marx, además de ser economista, periodista, historiador, era filósofo, se doctoró en filosofía con una tesis sobre la relación dialéctica, de la dialéctica en Demócrito y en Epicuro, Marx entendía que, bueno, que era necesario construir una nueva ontología, y la ontología es la palabra que en la edad contemporánea sirve para describir lo que antes se llamaba metafísica, es decir, el estudio de la realidad en su complejitud, el estudio del ser, o el ser como parte de la realidad también, pero entendía que esa ontología necesitaba partir del hombre concreto, y ese hombre concreto se construyó históricamente. El problema es que en Feuerbach ese hombre concreto no se construyó históricamente, a pesar de que los orígenes del cristianismo que Feuerbach estudió fueron esenciales para que Marx los utilizara para criticar el idealismo de Hegel. Así que, en resumen, Feuerbach es importante para Marx, pero hay que tener en cuenta que Marx utiliza la dialéctica de Hegel para atacar a Feuerbach. Vale, ya pasamos al materialismo. Voy a juntar todas estas preguntas en una, que es, ¿qué es el materialismo? ¿Qué es el materialismo histórico? Y si es alguna especie de pretensión de predecir el futuro, el materialismo histórico. Vale, respondo primero a la segunda pregunta. No, no hay ninguna pretensión de teleología en el materialismo histórico. Cualquiera que haya estudiado cómo conforma Marx la ley del valor, en el tomo uno del Capital sobre todo, pero también en los Grundrisse y en los otros dos tomos del Capital, puede entender que la ley del valor, no solo a nivel nociológico, es decir, no solo a nivel económico, sino a nivel ontológico, filosófico, permite entender cómo la reproducción amplia de capital puede permitir al capitalismo reproducirse, no de manera infinita, porque nada se puede reproducir de manera infinita, es decir, todas las formas sociales y todos los modos de producción, tarde o temprano, van a sufrir ya desde su inicio la segunda ley de la termodinámica, es decir, todo se desgasta y acaba, pero puede reproducirse de manera limitada. En Marx la revolución está intrínseca a la crítica filosófica y entiende que el capitalismo tiene dos vías para agotarse, o bien agotando hasta sus últimas posibilidades, hasta desarrollarse lo máximo que pueda, como ocurrió con el modo de producción feudal o con el esclavista, o bien cayendo mediante una revolución del proletariado. Ahora bien, la pregunta es, una vez que he respondido, ¿en el materialismo histórico no hay teleologicismo, hay finalidad? ¿Qué es el materialismo? Esta pregunta es muy complicada de responder, porque no existe una única corriente del materialismo en filosofía, hay varias, muchas veces incluso contrapuestas, hay corrientes teleologicistas, hay corrientes finalísticas, yo diría, por ejemplo, que el materialismo dialéctico soviético era teleológico, mientras que el materialismo histórico de Marx era finalístico, pero al mismo tiempo hay materialismos mecanicistas, como el materialismo ilustrado del siglo XVIII, el Barón de Olbach, Julenov de la Metri, y hay materialismos atomistas, Demócrito, por ejemplo, se puede catalogar como una suerte de prematerialista, hay materialismos monistas, como el diamante soviético, en su vertiente hegemónica, no en la vertiente minoritaria que hubo también, que entiende que todo está conectado con todo, el materialismo atomista de Demócrito entiende que nada está conectado con nada, y luego habría un materialismo pluralista, que podría ser el de Marx o el de Gustavo Bueno, que entiende que algunas cosas se conectan con otras y otras se desconectan entre sí, partiendo de la idea de Simploqué de Platón que presenta en el sofista. Hay muchos tipos de materialismo, está también el materialismo cultural de Marvin Harris, está el materialismo fenomenológico de Ortiz de Urbina, está el materialismo epistémico de Mario Bunger, recientemente fallecido, filósofo argentino, residente en Canadá. Ahora bien, ¿qué tienen en común todas estas corrientes del materialismo? Está el materialismo político también, que es lo que yo propongo de fusión de Bueno con Marx en mi último libro, La vuelta del revés de Marx. Todos los materialismos yo diría que tienen algo en común, y esto lo definió Bueno muy bien, y es que todos se definen por negar la posibilidad de existencia de cualquier tipo de entidad inteligente o viva que sea incorpórea. Es decir, para que pueda existir racionalidad operatoria, para que pueda existir un sujeto que interactúe con la realidad y que por tanto tenga inteligencia, ese sujeto tiene que tener cuerpo. Es absolutamente imposible, a nivel ontológico, no seológico y antropológico, que pueda existir un sujeto con inteligencia y o con vida que sea incorpóreo, que no tenga cuerpo, porque solo podemos interactuar con un cuerpo, con la realidad. A partir de ahí, pues los distintos materialismos, pues como ya he explicado, pues tienen sus diferencias. ¿Y las clases? Quiero decir, continuando un poco con eso, o sea, las clases sí que se perciben como una especie de entidad aparte o no, porque esto es una crítica que se hace mucho al marxismo. Aparte de que no entiendo la pregunta. Quiero decir, desde el punto de vista del individualismo metodológico, una de las críticas más grandes que se hace es eso, que se le da una especie de entidad aparte a las clases sociales y claro, como tú estás explicando eso de que solo se le da entidad a lo material o aquello con lo que se puede interactuar de esta manera, ¿cómo se concibe la clase dentro de eso? No sé si me estoy explicando. No he dicho exactamente que solo... A ver, no reduzcamos lo que he dicho. Es decir, yo no he dicho que solo tenga entidad lo corpóreo. Yo lo que digo es que solo es posible un tipo de inteligencia que sea corpórea, que no es posible interactuar con un sujeto incorpóreo. Esto, aparte de la cuestión de las clases sociales. Es decir, es imposible que nosotros podamos interactuar con Dios o con un fantasma, con un espíritu, porque no existe ninguno de los tres. Si queréis, luego volvemos a eso. Pero vamos, básicamente es imposible una inteligencia que no tenga corporidad. La cuestión de las clases. Vamos a ver, no sé a qué te refieres con aparte de... Yo lo único que puedo decir es que desde la perspectiva del materialismo histórico, las clases sociales, que se organizan alrededor de los medios de producción, de la riqueza social, que es el Estado, precisamente, el que permite la propiedad legal, ilegal o alegal, de esos medios de producción, surgen en un momento histórico determinado, dependiendo de la técnica existente, de la tecnología, de las ciencias existentes, y también del tipo de poder político que se conjugue con esas técnicas, tecnologías y ciencias, y tienen una duración, un apogeo y un final. Es decir, hay clases sociales del pasado que, de modos de producción, como el esclavista, patricios y plebeyos, por ejemplo, en la antigua Roma, que ya no existen como tales. La burguesía, por ejemplo, como clase social, que se define por ser la propietaria de los medios de producción que les permite apropiarse de plusvalor, tampoco surge históricamente en el Imperio Romano y no llega a tener su primer nacimiento hasta que no llega a la baja Edad Media. No, la alta Edad Media. No, espera, la baja Edad Media. Sí, más o menos en el siglo XII, siglo XIII de la Edad Media. Y es una clase social que en un primer momento tiene, digamos, gran capacidad de gestionar negocios, pero no alcanza el poder político, no alcanza una conjugación eficiente entre poder económico y poder político porque durante mucho tiempo era una clase que surge a partir del desarrollo de ciertos gremios en los burgos medievales que está en disputa con la aristocracia. Siempre la burguesía acusó a la aristocracia de ser una clase muerta de manos caídas porque vivía básicamente de las rentas y de los tributos de las clases sociales sin poder político, entre las cuales estaba la burguesía, el campesinado, el incipiente proletariado, lo que era el tercer estado en la revolución francesa y a la clase burguesa le costó pues unos seis siglos conseguir afianzar el poder político en Europa Occidental y en América del Norte al menos. Es decir, que desde el siglo XII hasta el siglo XVIII-XIX la clase burguesa no tuvo poder político prácticamente. Claro, pero cuando yo me refiero a las clases quiero explicarme bien. ¿Tú recuerdas lo de Mises del socialismo si lo quieres explicar? Que la clase que se da como tú has dicho solo tiene inteligencia a lo corpóreo pero la clase social no es corpóreo entonces según el individualismo metodológico de Mises eso sería un error. ¿Cómo vosotros resolveríais eso? ¿Cómo va a ser incorporar una clase social? No sé, eso es lo que dice Mises. Si una clase social no hablemos ya de clases sociales en el sentido de Marx si cualquier clase social partiendo de la lógica de clases que es una parte de la lógica formal necesariamente contiene sujetos que son corpóreos ¿cómo se va a decir que no es material? El materialismo además parte de la base por lo menos el materialismo filosófico de bueno y en esto Marx le sigue de que todo lo real es material y aparte que no hay que reducir esto lo digo también esto es casi de primero de filosofía no hay que reducir lo material solo a lo corpóreo porque entonces caemos en una suerte de fisicalismo o de corporeísmo me explico evidentemente dos objetos por ejemplo estos dos celulares que tengo aquí son corpóreos son físicos y corpóreos ahora bien en primer lugar la distancia que existe entre estos dos objetos y con distancia no me refiero a las moléculas de aire que hay entre los dos objetos sino a la distancia geométrica que hay entre los dos objetos no es corpórea pero es material y es tan material como los dos objetos en sí de la misma manera el sentimiento o sensación que a mí me produce tener este teléfono en la mano o recordar cualquier cosa un sueño o una pesadilla no son corpóreas en sí no son físicas en sí pero son materiales también entre otras cosas porque hay un continuo entretejimiento entre digamos lo físico corpóreo lo psicológico y lo lógico abstracto entonces quiero dejar esto claro porque evidentemente no hay nada en la realidad material que no sea precisamente eso material pero no hay que reducir lo material a la materia en sí a lo físico corpóreo pero sí era el error que tenía yo o sea me gusta que lo hayas aclarado porque era justo la duda que yo tenía el marxismo bueno esto es una pregunta el marxismo considera que el modo de producción o solamente el modo de producción influye en todo el comportamiento social y si es así ¿por qué? no evidentemente no los modos de producción no son más que formaciones vamos a hacer cómo lo digo son un conjunto de relaciones sociales económicas tecnológicas científicas y técnicas que determinan la forma en que los sujetos se relacionan entre sí con su entorno natural y con con las materias primas incluso con los animales etcétera ¿no? entonces ¿qué es un modo de producción? es la forma histórica en la que la técnica y la producción de la vida material se organizan y organizan a los seres humanos esos modos de producción surgen en un momento determinado partiendo digamos de elementos de un modo de producción anterior de una situación anterior se desarrollan durante un tiempo histórico hasta que agotan sus posibilidades o se derrumban y son sustituidos por otro que demuestran una mayor eficiencia ¿hay elementos de la realidad material que influyen en el comportamiento humano? pues hombre uno muy importante es la biología evidentemente que yo creo que es la gran asignatura pendiente de todos los científicos sociales y cuando digo todos me refiero a todos sin excepción es decir desde los postmodernos hasta algunos sociólogos marxistas hasta incluso los que utilizan el individualismo metodológico la biología es decir la realidad material biológica del ser humano que entre otras cosas nos dice que seguimos siendo animales y que tenemos un comportamiento animal influye muchísimo en nuestra forma de comportarnos en el entorno social desde una perspectiva materialista y esto Marx lo ha estudiado en numerosos textos y no solo Marx sino materialistas posteriores no cabe por tanto una disyunción una separación radical entre la naturaleza y la cultura sino que como diría Gustavo Bueno que como veréis es uno de mis referentes pues la cultura que es es naturaleza humanizada pero claro naturaleza humanizada que no nos tiene que llevar a la falacia naturalista es decir de pensar que del ser debe partir un deber ser que también es la guillotina de Hume que en el fondo es un desarrollo de la falacia naturalista también lo que quiero decir es que la forma en que evolucionan las relaciones entre las personas entre sí y con la sociedad y con otras sociedades va dependiendo del desarrollo técnico del desarrollo de herramientas del desarrollo tecnológico y científico que esa sociedad va desarrollando pero en ese desarrollo de lo que se parte es de la transformación de la naturaleza constante para permitir la evolución de las propias sociedades es decir las casas en las que nosotros vivimos en cierto sentido las casas evidentemente son producciones culturales pero al mismo tiempo se necesita de elementos naturales materialmente naturales para poder construirlas y nosotros como especie la especie humana me refiero sin haber desarrollado casas hogares pues no hubiéramos podido adaptarnos al entorno natural y a un montón de entornos naturales porque hay que recordar también que la especie humana es una de las pocas especies del planeta que se ha adaptado prácticamente a todos los entornos climáticos es decir encontramos seres humanos en el polo en el desierto en la selva en climas templados en alta montaña en llanuras en humedales cerca de pantanos incluso y eso evidencia que bueno pues la capacidad de adaptación que ha tenido la especie también a través de la cultura otro ejemplo que yo creo que es claro que por ejemplo Stephen Pinker lo ha estudiado gente como Noam Chomsky u otros es el lenguaje el lenguaje que es natural o es cultural pues es ambas cosas la capacidad fonadora que tiene la especie humana para poder hablar es única y otras especies no los tienen al mismo tiempo esa capacidad de hablar nos ha permitido desarrollar idiomas lenguas también escritas que nos han posibilitado pues avanzar como sociedad y desarrollarnos por tanto que es el lenguaje una técnica y al mismo tiempo después una tecnología que sin embargo parte de una realidad biológica tremenda con lo cual que ocurre que desde una perspectiva materialista los modos de producción hay que entenderlos como transformación como conjunto de transformaciones sociales del entorno natural que permite desarrollar culturalmente sociedades distintas y pues ser recurrentes en el tiempo y al mismo tiempo relaciona a las personas por tanto bueno no vamos a hay que entender los modos de producción en ese sentido y con modos de producción me refiero incluso a los elementos más elementales atómicos si quieres de esos modos de producción las propias herramientas la propia maquinaria que se utiliza una herramienta no deja de ser una una transformación de algo de la naturaleza para un uso que es cultural pero que al mismo tiempo tiene su 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 plasmación biológica tiene tiene bueno un artículo sobre la mesa se llama filosofía de la mesa donde empieza hablando de cómo los primeros australopithecus se hirguieron sobre sus dos patas para adaptarse al entorno después de haber se producido la falla en Oldubai y cómo eso permitió a esta especie ir evolucionando hacia otras y que eso fue interactuando técnica con naturaleza con cultura el mismo proceso de antropogénesis de humanización es una mezcla de naturaleza y cultura en un momento dado la especie humana en algunas sociedades desarrolla la mesa una mesa es un soporte cultural donde nosotros realizamos operaciones de todo tipo juntar y separar cuerpos escribir meditar reparar cosas pero en lo que respecta a la especie humana ¿qué es una mesa? pues bueno la define como la mesa define la mesa como el suelo de las manos es el suelo sobre las manos sobre las manos del homínido que no dejamos de ser homínidos pues sigue realizando operaciones para modificar su entorno aunque sea a una escala pequeña también depende de qué tipo de operaciones haga uno sobre una mesa puede modificar una escala más pequeña o más grande pero lo que está claro es que si entendemos los modos de producción como algo ajeno a la biología humana y a la necesidad de transformación constante de la naturaleza que en el fondo para Marx es lo que permite producir la riqueza de las sociedades y caemos en una suerte de mero sociologismo de lo que es un modo de producción no vamos a entender nada es decir en el materialismo hay una constante interacción entre naturaleza y cultura y no se pueden separar la una de la otra y bueno no solo en el materialismo ocurre eso hay doctrinas filosóficas que no son materialistas que también lo defienden pero desde todas las doctrinas materialistas es así vale haz tu pregunta ahora David ya hemos hablado un poco de clases sociales pues quizás podías dilucidar un poco como se entiende la noción de sujeto histórico en cuanto a filosofía de la historia en el marxismo porque según Lukács famosísimo filósofo él dice que el concepto de sujeto histórico parte de Herder y que Hegel lo coge de Herder y Marx lo coge de Hegel pero el concepto de Herder que luego se utiliza para el nacionalismo y estas cosas dice Lukács que no es un sujeto individual como el del liberalismo por ejemplo sino que es un sujeto colectivo ¿cómo entiendes tú esta noción este concepto? o del del marxismo como sea hay que señalar que en esa en esa relación entre filósofos alemanes que influyeron en Marx de falta Schelling pero bueno también porque Schelling es de los filósofos alemanes que más peso le da a la interacción entre cultura y naturaleza dicho esto cuando hablamos de sujeto histórico tenemos primero que definir que entendemos por historia la historia digamos que es el conjunto de hechos codificados por el lenguaje escrito que ha permitido el desarrollo de distintas sociedades humanas complejas particularmente las sociedades políticas ¿por qué digo esto? porque en la prehistoria no hay sujeto histórico es decir en el paleolítico las bandas de cazadores recolectores no son sujetos históricos son en todo caso sujetos de estudio de la prehistoria y prácticamente en el neolítico e incluso en algunos momentos en algunas culturas en la edad de los metales tampoco hasta que no aparece la escritura y la escritura aparece en primer lugar como una forma de codificación de relaciones económicas y jurídicas y políticas administrativas no se puede hablar de historia es decir hasta que no hay sociedad política no hay historia la sociedad política pues digamos que ha atravesado o atraviesa tres fases una fase preestatal en la cual todas las sociedades políticas aunque tienen escritura y tienen poder político y tienen división del trabajo y de la propiedad se desarrollan prácticamente aisladas unas de otras en distintos puntos de la geografía de nuestro planeta como el ejemplo de las primeras las primeras sociedades políticas chinas en el valle del himdo en lo que luego fue pakistán y la india evidentemente sumeria mesopotamia el antiguo egipto algunas sociedades como la cretense o en algunas de las primeras sociedades mesoamericanas por ejemplo después yo en esto evidentemente sigo a mar sigo a engel sigo a bueno y estoy en contra de la conceptualización tradicional de las ciencias políticas que entienden que el estado surge en el siglo XV o XVI y que el primero en estudiar los maquiavelo una cosa es quien da el nombre a este tipo de sociedad política y otra cosa es bien distinta que en el momento en que se da el nombre a algo ese algo es cuando surge yo creo que ninguna disciplina científica puede caer creo que en esa trampa sino que hay que establecer muy bien cuando surge un fenómeno social determinado un fenómeno histórico determinado para poder saber de qué estamos hablando otra cuestión es que en el momento en que el concepto surja es cuando ese fenómeno social está más presente eso puede ser importante en el caso de Maquiavelo pero yo diría que las primeras formas de sociedad política estatal se dan en el momento en que esto es complejo de definir pero se darían en el momento en el que se entretejen estos tres fenómenos por un lado el surgimiento de un ejército regular por lo tanto con el surgimiento de la guerra en segundo lugar en el momento en que esa guerra permite afianzar o mejor dicho construir una nueva clase social que en la época en la antigüedad era la mayoritaria y era la que básicamente se dedicaba a producir la mayor parte de la riqueza que eran los esclavos los esclavos surgen por la guerra los esclavos surgen cuando las primeras sociedades de lo que hoy es Oriente Medio encuentran un método más racional económico y menos sanguinolento para dominar a las nuevas sociedades que han conquistado ya no es necesario hacer rachias y masacrar a los soldados y a los civiles de las sociedades conquistadas y vencidas en la guerra sino que ahora se apropian de sus sujetos para convertirlos en propiedad de por vida de los soldados o de las clases dominantes de las sociedades vencedoras luego además por dificultades para pagar impuestos en la propia sociedad pueden surgir esclavos nuevos por deudas de hecho todavía hay personas que de manera legal en ciertas partes del mundo viven bajo ese régimen de esclavitud y luego otro tercer elemento es el surgimiento de la moneda la moneda física en la cual ya aparece un símbolo estatal en la propia moneda ese símbolo estatal suele ser el rostro del monarca de un rey del monarca de turno y que al mismo tiempo utiliza luego un sello que puede ser de su casa real cuando se dan esos tres fenómenos que yo creo que el punto de inflexión máximo es el surgimiento de las polis griegas yo diría que es cuando surge el estado como tal y por tanto la sociedad política preestatal da paso a la sociedad política estatal como tal esa sociedad política estatal sigue siendo hasta el día de hoy la forma de sociedad política hegemónica pero a lo largo de la historia ha sufrido numerosas modificaciones transformaciones la polis griega la ciudad de estado era una forma de estado el estado feudal medieval era una forma de estado basada en el vasallaje y en la entrega y en la entrega del producto del trabajo de manera directa de los campesinos de los siervos al señor feudal el cual a cambio les daba protección y luego pues a partir del siglo XV y del XVI los estados feudales unificados entre sí darían lugar a las llamadas monarquías autoritarias que luego se transformarían en monarquías absolutas y que con las revoluciones sobre todo francesa pero también antes inglesa y norteamericana darían lugar a los estados nación a la nación política actual que ya no es un estado en el cual hay una relación de vasallaje ni de súbditos y donde la soberanía pertenece a una sola cabeza política al rey sino que hay ciudadanos y hay soberanía nacional y hay igualdad ante la ley al menos formal en todo ese ínterin y todavía hoy al mismo tiempo se dan una suerte de sociedades políticas que propiamente no son estados que propiamente no son estados pero que digamos que son una suerte de conjunto de sociedades políticas en las cuales una de ellas hace de metrópoli que puede ser un estado y que domina a otros estados o a otras sociedades humanas incluso prepolíticas o sociedades políticas preestatales o incluso colonias y las pone a su servicio ese tipo de sociedad política es el imperio pues bien en esa dialéctica entre sociedades políticas estados e imperios al mismo tiempo se da una dialéctica entre clases sociales que son los conjuntos de sujetos humanos que unificados bajo criterios de poder político y económico es decir la propiedad sobre los medios de producción de la riqueza social tiene que estar establecida por el estado para darse una clase dominante en una sociedad y esas clases interactúan entre sí a escala interestatal a través de la dialéctica de estados y luego de imperios evidentemente pues la historia básicamente es eso el motor de la historia ¿cuál es? pues es un motor triple dialéctica de clases de estados y de imperios que en los fondos lucha de clases según Marx y que en bueno pues se divide en esos tres ¿dónde queda el individuo ahí? o la idea de individuo pues hombre lo que hay que decir a mi juicio es que el individuo como sujeto histórico de la historia no existe ni ha existido nunca como tal en todo caso lo que la historia y la historiografía como disciplina hace es significar a determinados sujetos que han tenido un papel importante por los motivos que sean precisamente en esa historia que he dicho y en esa dialéctica en ese motor de la historia porque luego hay sujetos que no han tenido ninguna importancia en absoluto en la historia por tanto yo diría que el individualismo metodológico como forma de entender el curso de la historia partiendo desde el surgimiento de las primeras sociedades políticas el surgimiento del estado tal y como lo he definido y luego los imperios pues no es más que un átomo que dependiendo de la posición social política y económica y jurídica que pueda ocupar podrá ser más o menos importante y eso no niega que haya sujetos que no hayan tenido una importancia fundamental en la historia bien sea por ser líderes políticos líderes religiosos o ambas cosas a la vez como es el caso de Mahoma o los reyes ingleses a partir del rico octavo o porque hayan sido pues teóricos políticos y filósofos o economistas que hayan sido tomados en cuenta por el poder político real así pues el individuo el papel el individuo en la historia ¿qué es? pues bueno yo creo que el papel del individuo en la historia desde el individualismo metodológico no se puede entender y es necesaria una perspectiva holística mínima mínimamente holística un materialista para poder entender el papel que cada sujeto ha tenido en la historia de determinadas sociedades políticas y aparte que no es lo mismo tampoco el sujeto de una sociedad política como la sumeria o la mesopotámica como tampoco es igual el papel del sujeto en la polis griega porque no es lo mismo pertenecer a la clase de los esclavos que a ser un tribuno de la plebe en el senado romano es decir no es lo mismo ser espartaco que ser pues Julio César por ejemplo y de la misma manera pues no no es el mismo papel de la historia el individuo que es pues de una clase burguesa a la edad media con un noble feudal como tampoco es igual el papel en la historia de un obrero de la construcción o de un auxiliar administrativo como el que pueda tener hoy Joe Biden o Pedro Sánchez Bueno ya más o menos ha respondido un poco a la siguiente pregunta que era un poco la diferencia epistemológica con la EA como ya ha hecho alusión al individualismo metodológico y por qué cree que no puede estudiarse el mundo desde el individualismo metodológico creo que que le voy a hacer la siguiente pregunta que es ¿qué opina del apriorismo de la EA de la escuela austriaca básicamente no sé si está familiarizado con un poco con la escuela austriaca yo con lo que le he escuchado por ahí creo que la conoce más o menos bastante bien entonces me gustaría saber su opinión sobre esto concreto el apriorismo eso de partir de algo que si lo niegas pues resulta contradictorios como puede ser la acción humana como podía ser en Jope la ética argumentativa y todo esto y construir a partir de ahí como epistemología digamos bueno hay que decir que la escuela austriaca cuando plantea la cuestión del apriorismo no es original sí es canteano es canteano es parte de Kant parte de Kant también parte de otros anteriormente evidentemente porque el conocimiento de los elementos a priori empieza ya con Platón lo sigue luego Aristóteles Leibniz teoriza algo también pero evidentemente es Kant el que le da mayor importancia a esta cuestión vamos a ver yo me declaro abiertamente enemigo de Kant que quede claro yo me declaro me declaro abiertamente enemigo de Kant que es el Aristóteles del mundo moderno y lo que yo podría decir es que el apriorismo creo sinceramente que para entender la realidad histórica material puede tener sus elementos de validez pero a la hora de analizar holísticamente y en conjunto toda esa realidad material histórica se queda corto pero yo creo que eso ya ocurría en Kant eso yo creo que ya ocurría en Kant y de hecho en cierto sentido él necesita construir determinados elementos ontológicos para resolver el apriorismo pienso en el imperativo categórico incluso como forma de resolución digamos ética digamos moral pero claro evidentemente no estoy diciendo que la escuela austríaca sea 100% kantiana tampoco pero evidentemente creo que no se puede entender ninguna escuela económica liberal no solo la austríaca sino incluso los neoclásicos la escuela de la usana la de la usana león balraz etcétera sin ese apriorismo kantiano pero yo entiendo que el determinismo causal de los fenómenos sociales que no niega la libertad la capacidad de acción de los sujetos sobre esa realidad niega por sí a nivel ontológico los apriorismos y entiendo que los determinismos causales es cierto que solo se pueden conocer una vez que el fenómeno ha pasado en muchas ocasiones es el gran problema que tienen las ciencias sociales que no pueden prácticamente predecir fenómenos salvo quizás los ciclos económicos y eso no implica que se puedan saber qué fenómenos sociales pueden surgir cuando se cumpla un determinado ciclo económico pero yo entiendo que como herramienta analítica ontológica no voy a decir epistemológica sino a nivel ontológico filosófico yo creo que se queda corta y de hecho creo que por ejemplo cuando Mises plantea el método hipotético deductivo como el más importante para desarrollar el conocimiento de las ciencias sociales pues se está quedando en un mero juego lógico que puede ser interesante no lo niego pero que a la hora de la verdad no sirve para entender cómo se producen los fenómenos históricos y claro yo creo que el gran problema de muchas escuelas apriorísticas es la forma en que tienen para estudiar lo que es la historia en sí y a Kant ya le ocurría Kant era un gran filósofo también fue un gran científico en lo que fue en lo que a ciencias naturales se refiere pero para entender los fenómenos sociales creo que el método del idealismo trascendental no servía a su momento y ahora tampoco lo que no niega la enorme influencia que Kant tiene en el mundo actual por supuesto Sí antes de pasar a la pregunta de David me gustaría hacerle una pequeña afirmación que yo pienso a ver qué piensa usted porque como ha dicho que la escuela austriaca es una escuela liberal cuando alguien me dice esto yo siempre me recuerdo que discípulo de Menger miembro de la escuela austriaca estaba el señor Wisser que era socialista o sea que Matizo 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 es cierto digamos que la escuela austriaca mainstream es liberal es liberal o libertaria que se dice ahora que también ha habido una usurpación del nombre de los anarquistas pero von Wisser no era el único socialista de la escuela austriaca o sea Paul Rosenstein Rodan también era socialista y era de la escuela austriaca hubo una influencia muy importante de teorías fabianas en muchos austriacos en el mismo Hayek en sus inicios antes de conocer a Mises pues era fabiano pero sí es cierto es cierto digamos que Matizo digamos que la escuela austriaca mainstream es liberal pero claro es un tipo de liberalismo muy particular porque si nos ponemos a definir qué es el liberalismo pues también nos metemos en o sea se nos sale el tiempo de lo que sería el que tenemos en esta charla porque hay tantos tipos de liberalismo distintos y en muchas ocasiones totalmente contrapuestos entre sí que bueno hay un gran amigo mío que que también es muy filósofo que dice que el no liberalismo sino libertarismo el libertarismo es discutir sobre qué es libertarismo esa es la definición de libertarismo bueno es el problema del apriorismo ¿ves? y David tu turno que tienes una pregunta sí has dicho muy bien eso de Kant Hegel una de las críticas que le hace a Kant es que Kant plantea un sujeto ahistórico que no tiene en cuenta la historia un sujeto por el que no corre sangre por sus venas como dice y claro en esto de la historia o del sujeto histórico que dice Hegel es muy importante la dialéctica amo-esclavo ¿no? ¿cómo ve Marx la dialéctica amo-esclavo? burguesía proletariado yo recuerdo que decía Althusser que el esclavo se reconoce uno a otro en el trabajo ¿cómo lo ves tú? esto de la dialéctica amo-esclavo a ver ya he dicho en la primera respuesta que Marx plantea dar la vuelta del revés a la idea dialéctica hegeliana él entiende que el método de Hegel es el correcto para analizar la historia que se da se desarrolla en el espíritu objetivo pero que hay que digamos quitarle la corteza místico-metafísica que tiene idealista típica del idealismo alemán hace lo mismo Marx con la llamada dialéctica del amo y del esclavo hay que tener en cuenta también una cosa que yo insisto mucho cada vez que hablo de estas cosas en cualquier charla cuando se en cualquier fenómeno histórico sea una transformación revolucionaria de un sistema político a otro o incluso en el surgimiento de una doctrina nueva partiendo de otra anterior que ya en la nueva tiene sus elementos de construcción en la anterior hay tanto continuidad como ruptura es decir en la dialéctica continuidad y ruptura no se contraponen de la misma manera en que la escuela austríaca encuentra elementos para construirse en el liberalismo clásico o algunas escuelas que han surgido inspiradas en la escuela austríaca pero no son propiamente escuela austríaca como el agorismo parte de la escuela austríaca también pero es una cosa distinta incluso habría que ver si el agorismo es una corriente una doctrina económica o política de hecho los teóricos del agorismo ni siquiera hablan de capitalismo hablan de libre comercio y lo contraponen con lo cual están más cerca del anarquismo clásico que otra cosa de hecho yo creo que muchos llamados liberales libertarios están más cerca yo no sé si esto es una crítica o es una definición o eso las dos cosas pero muchos están más cerca realmente de Proudhon y del mutualismo de Proudhon que de Adam Smith y de las ideas propias de la escuela clásica de economía justo ahora yo me estoy leyendo a Proudhon y la verdad es que me está gustando bastante claro pero es que yo parto de la base de que muchas personas de la escuela austríaca sin saberlo sin saberlo y por meandros del pensamiento y de la filosofía de la teoría política y económica distintos en el fondo son socialistas y no lo saben lo que ocurre es que el socialismo que defienden es el socialismo de Proudhon es el socialismo mutualista que combinaba la propiedad privada con la negación del Estado y la cooperación social pero eso no deja de ser una forma de socialismo de alguna manera la teoría del valor de Proudhon es distinta sí, claro porque en el mutualismo hay una combinación entre valor trabajo y utilidad marginal claro pero claro también o sea es que quiero decir el pensamiento económico el político tiene asideros muy extraños por ahí pero evidentemente yo creo que hay teóricos de la escuela austriaca que no lo saben no lo saben pero están más cerca de Proudhon y algunos incluso de Bakunin más que pues yo que sé de Milton Friedman o incluso de Hayek sinceramente lo digo dicho esto para Marx el proletario no deja de ser el último remanente históricamente existente que deriva a sí mismo de la esclavitud de los esclavos tradicionales pensémoslo pensémoslo de esta manera por lo menos como los pone Marx o Engels por ejemplo ¿qué eran los esclavos? los esclavos eran una clase social que se caracterizaban porque ellos eran sujetos despersonalizados completamente eran cosas aunque eran orgánicas evidentemente ahí está el entretejimiento entre lo natural y lo cultural porque había esclavos que podían comprar su libertad o el amo les daba la libertad en un momento dado cuando moría como Aristóteles pero claro eran sujetos puestos en venta también pero que pertenecían ellos de por sí como propiedad de por vida a un amo y además esto no implica que fuese siempre en condiciones malsanas no sé si sabéis vosotros que en un momento dado en la antigua Roma había leyes que hacían a determinados hombres libres hacerse pasar por esclavos ¿por qué? porque había esclavos que vivían mucho mejor que muchos hombres libres tanto en la república como en el imperio y en la monarquía incluso en la monarquía romana anterior a la república romana un esclavo cuesta mucho mantenerlo porque le tienes que dar de comer a lo mejor tienes que darle de comer a él a su pareja a sus hijos a su familia etcétera esto explica pues por ejemplo algo que puede ser polémico conflictivo contradictorio pero hay que decirlo en la guerra de secesión estadounidense muchos esclavos negros se pusieron de parte de los confederados ¿por qué? porque el industrialismo que defendía el norte frente al libre comercio que defendía el sur que en el fondo era supeditarse al imperio británico todavía muchos esclavos entendían que siendo proletarizados es decir convirtiéndose en obreros de la construcción que se fuesen a urbes a buscarse la vida vivirían en peores condiciones que en una plantación donde tendrían que ser mantenidos de por vida ellos y su familia por un señor por un amo de plantación algodonera y eso explica por qué muchos esclavos negros se pusieron de parte de los esclavistas evidentemente aquello acabó porque venció el norte en la guerra de secesión la esclavitud se finiquitó pero digamos que en cierto sentido la forma de organización sociocultural de los negros en el sur de Estados Unidos de alguna manera se mantuvo hasta la actualidad no como esclavos pero sino como hombres libres pero con derechos sociales y civiles reconocidos muy tardíamente y afectos prácticos pues forman grandes bolsas de marginación de pobreza y de delincuencia pues bueno el tema es que los esclavos en la antigua Roma y en las polis griegas eran sujetos que pertenecían ellos como cosa como propiedad a unos amos con la antigua edad tardía la pérdida de peso de las ciudades en el imperio romano occidental muchos amos de esclavos se van al campo se van con sus esclavos se transforman en señores feudales y los esclavos en siervos de la gleba ese fenómeno se asenta sobre todo luego en el imperio carolingio con carlo magno y surge el modo de producción feudal los siervos de la gleba no son esclavos en sí mismos porque no pertenecen a su amo de por vida ni como propiedad como cosa pero sí el producto de su trabajo en las tierras que trabajan pertenece y tiene que ser entregado en especie al señor feudal al dueño de esas tierras con la connivencia de la iglesia católica que en ciertos casos atenuaba ese sistema de explotación a través de cierto tipo de organización comunal y de algún tipo de propiedad privada personal de explotación por parte de algunos carcesinos ese sistema social se va rompiendo poco a poco con el avance de las primeras formas económicas capitalistas con el proceso de acumulación originaria con los pactos entre burguesía y aristocracia en la Inglaterra del siglo XV que claro la gran cuestión histórica que ocurre en Inglaterra es que la nobleza es aburguesa con lo cual digamos que es una revolución burguesa por absorción de clase lo que no implica que posteriormente se produjeran guerras civiles y motines muy importantes en Inglaterra a nivel religioso económico y político ahí está la revolución gloriosa de 1688 que fue bastante sanguinolenta en Gran Bretaña entonces ¿qué sería el proletario? pues para Marx el proletario es el productor de valor económico y plusvalor un plusvalor que legalmente le pertenece al capitalista es decir Marx en ningún momento afirma que eso sea un robo a nivel digamos filosófico sino que es algo que al capitalista le pertenece por derecho por derecho burgués evidentemente hay que señalar que para Marx burguesía y proletariado no son clases en conflicto en momentos de crisis de contradicción pero que mutuamente se necesitan para existir esto en Marx ocurre que esto muchos liberales como no leen directamente a Marx sino que leen a terceros pues a lo mejor no tienen en cuenta que esos terceros no han leído a Marx en muchos casos porque también se han enterado por terceros pero el capitalista cumple una función social de la misma manera que el obrero la cumple sin capitalista según Marx no se podrían organizar formas complejas de organización del trabajo de la propiedad y por tanto no se podría generar empleo pero el capitalista sin obrero sin valor económico y plusvalor producido no podía tener empresas y no podía incluso crecer porque además hay que decir que para Marx no es lo mismo empresario que capitalista todo capitalista es empresario pero no todo empresario es capitalista es decir un empresario es el dueño de una empresa pero ese empresario no se convierte en capitalista según Marx hasta que no ha recuperado la inversión inicial que hizo y la ha rebasado no ya solo por comercio y por venta sino también por apropiación de trabajo no remunerado al asalariado al obrero pero evidentemente ese trabajo no remunerado que se apropia en parte del capitalista y que muchas veces se queda ¿para qué? para remodelar oficinas para remodelar máquinas o para pagar impuestos porque el capitalista tiene que pagar impuestos también pues otra parte se la queda a él en forma de propiedad económica del salario y eso implica que el plusvalor no es la única fuente de riqueza del capitalista pero sí es la única fuente de exportación pero quiero decir esto porque evidentemente ha habido una evolución del esclavo al señor feudal al siervo de la gleba y al proletario porque ya el proletario no pertenece de por vida al amo y tampoco entrega directamente su producto al señor feudal sino que produce unos productos bienes y servicios mercancías que se distribuyen por el mercado nacional e internacional y que eso permite pues complejizar cada vez más la sociedad y transformar el mundo de una manera completamente radical por eso Marx en el capital define el mundo como un inmenso arsenal de mercancías y por tanto pues hay una gran diferencia en ese sentido con Hegel porque la dialéctica del amo y del esclavo se sigue dando sigue existiendo pero en un sentido histórico porque Marx le quita el barniz metafísico y analiza como históricamente pues las clases oprimidas o explotadas han pasado de ser cosas a sujetos que entregan su producto entero a otros que producen cosas que no le pertenecen y que giran alrededor del mundo y que encima están en una relación recíproca y funcional con el capitalista porque mutuamente como clases se necesitan por tanto para Marx que sería la superación de la situación capitalista pues llegar a una situación en la cual por desarrollo tecnocientífico de nuevo la interrelación de los modos de producción con la naturaleza y la cultura el proletario y el capitalista como clases sociales hayan dejado de existir y evidentemente yo insisto si tenemos en cuenta la segunda ley de la termodinámica que se cumple siempre y se cumple también en las formas sociales históricas llegará un momento no sabemos cuándo en que el capitalista y el obrero como clase social dejarán de existir y al capitalismo le agradeceremos los servicios prestados a nivel histórico pero habrá otra cosa nueva vamos a saltarnos el siguiente punto probamos un poco justo este tiempo no excesivamente pero si te parece David y vamos directamente al bloque de economía me gustaría bueno pero lo que pasa es que quiero tocar economía porque si no no yo creo que entonces ¿qué no le convence del valor subjetivo? ¿qué no me convence del valor subjetivo? sí quiero decir porque claro Marx cuando habla del trabajo esto es en el capital no es dice que claro que lo que tienen en común todos todas las mercancías es el trabajo pero también tienen la utilidad es decir parece como que se salta un poco a la torera la utilidad o igual no lo pienso o igual entonces quiero que aclares un poco esto y que no te convence a ti personalmente de la teoría del valor subjetivo de la utilidad marginal y todo eso vamos a ver en primer lugar Marx no dice exactamente que todo lo que tienen en común las mercancías es el trabajo no sé cuál es la cita exacta pero dice algo así no, no es que si se dice así queda la definición excesivamente corta excesivamente sesgada y no se sabe muy bien lo que está diciendo Marx es decir un producto humano puede tener mucho trabajo físico incorporado pero económicamente no valer absolutamente nada esto Marx lo tiene claro no es el trabajo lo que tienen en común todas las mercancías y además hay que distinguir producto humano de mercancía la mercancía digamos es que es un producto humano con valor económico canjeable por otros a través del dinero y que puede circular nacional e internacionalmente lo que tienen en común todas las mercancías tanto bienes como servicios no es el trabajo en sentido concreto sino el trabajo abstracto que Marx denomina tiempo de trabajo socialmente necesario y que es básicamente el tiempo histórico concreto técnico tecnológico que la sociedad necesita para producir determinadas cosas en el mínimo tiempo y con el mínimo coste eso es lo que tienen en común todas las mercancías el tiempo de trabajo socialmente necesario no el trabajo incorporado a nivel físico porque si una sociedad tiene capacidad para reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir determinados bienes o servicios y ser más eficiente llegar a más mercados evidentemente lo va a hacer y eso también lo analiza Marx respecto a la utilidad y respecto a la subjetividad Marx no niega los efectos subjetivos que puedan tener las mercancías en los sujetos humanos sin embargo lo que él afirma es que esa utilidad que no la estudia en el primer tomo del capital porque en el primer tomo del capital lo que se encarga es de estudiar el proceso de producción del capital y las relaciones sociales históricas que se desarrollan en el ámbito de ese proceso de producción es decir el tomo uno del capital se centra en analizar las relaciones sociales históricas que se producen alrededor de la producción de lo que se llama coste de producción y el precio de producción es en el tomo 3 cuando analiza el proceso del capital visto en su conjunto donde ya se añade más en la cuestión de los precios Marx no niega la oferta y la demanda Marx no niega que los precios comerciales sean fruto de la oferta y la demanda lo admite ahora bien en el materialismo histórico a nivel económico lo que se entiende es que la demanda no yo por ejemplo esto lo analizo en mi último libro y en mi tesis doctoral es que por ejemplo la función de utilidad marginal no es necesaria para partiendo de ella construir el dibujo geométrico de la curva de demanda a nivel geométrico basta con el efecto precio para hacerlo es verdad que hay muchas escuelas económicas como los neoclásicos que incorporan el efecto precio algunos subjetivistas también porque no les queda más remedio pero el efecto precio es mucho más fácil de mensurar que la llamada utilidad marginal ¿qué es el efecto precio? pues la suma de efecto sustitución más efecto renta para el que no lo sepa ¿qué es el efecto sustitución? es el efecto que se da a nivel de consumo cuando se da una variación en el desarrollo de las fuerzas productivas y por tanto en el precio de producción sin variar la capacidad de poder adquisitivo de los consumidores y el efecto renta es justo lo contrario cuando se da una variabilidad en la capacidad de consumo a nivel de renta de dinero disponible para comprar de los consumidores sin un cambio en el proceso productivo que haya hecho variar el coste y el precio de producción eso es lo que permite construir una curva de demanda basada en hechos objetivos concretos e históricos es decir decir que las decir que las que los valores o que las mercancías son subjetivas que los productos económicos son subjetivos equivale a mi juicio a una suerte de recuperación de la frenología del siglo XIX que recuerdo que fue una pseudociencia y que se basaba en la ley de Weber Fechner estímulo-respuesta en nivel psiquiátrico que tiene visos de ser real pero que a nivel económico aplicarlo yo creo que no tiene ningún sentido y que entiende por tanto que las mercancías son productos mentales de hecho Mises en la acción humana llega a definir como productos de la mente a los bienes y servicios a las mercancías el problema es que y claro ahí viene lo físico-corpóreo volvemos a la pregunta sobre qué es el materialismo entre la mercancía proyectada mentalmente vamos a decir proyectada y la mercancía final el producto final hay un proceso que incluso invita a modificar la mercancía proyectada mentalmente que es un proceso técnico-tecnológico de producción distribución intercambio cambio y consumo de la misma y además entre la mercancía y la mente hay un cuerpo y hay unas manos esas manos que son las que juntan y separan otros elementos que permiten configurar técnicamente esa mercancía para darla como producto final con lo cual no se puede hablar de subjetividad como fuente del valor en ese sentido porque la subjetividad es algo que es supuestamente es un mecanismo interno psicológico del sujeto y parece ser que la forma en que muchos austríacos no digo todos pero muchos austríacos enfocan la idea de la subjetividad recuerda un poco no ya solo al idealismo trascendental de Kant sino incluso a la búsqueda infinita introspectiva de Lutero que hace a través de la lectura de la Biblia para encontrar a Dios y por lo tanto ahí tenemos una suerte de inversión teológica de valores subjetivistas individualistas protestantes es muy curioso partiendo de una escuela como la austríaca que surge en un país católico pero bueno no digo que por ejemplo Adam Smith que fue el que empezó a hablar también un poco de la teoría para el trabajo era protestante sí evidentemente pero porque Adam Smith al igual que William Petty y al igual incluso que la escuela de Salamanca parte de una teoría que es la teoría del justo precio que ya desarrolló Aristóteles y que por lo menos tal y como yo he investigado en mis publicaciones pues es realmente la fuente histórica de la que parte en cierto sentido la teoría del valor de trabajo la teoría de la utilidad marginal parte de una teoría también anterior no tan anterior como la del justo precio pero digamos que es más o menos del siglo XVII para mí que es la teoría de la esperanza moral de Daniel Bernoulli un economista y matemático físico suizo-nerlandés ¿cuál es el problema con la idea de utilidad que Marx plantea respecto a la utilidad subjetiva? es que la utilidad en sentido objetivo que es el valor de uso que denomina Marx está objetivamente categorizada por una disciplina que él menciona en el tomo 1 del capital pero que dice que no se va a ocupar de ello porque ya esa disciplina se ha ocupado lo suficiente esa disciplina se llama merciología ¿qué es la merciología? pues la merciología es una disciplina que se encarga de clasificar todos los valores de uso objetivos de todos los bienes y servicios que circulan en los distintos mercados nacionales e internacionales desde finales de los años 80 del siglo pasado la merciología ha conseguido algo inaudito y que es curioso que a muchos economistas historiadores de la economía les ha pasado desapercibido no sé si sabíais que había hasta 7 u 8 sistemas merciológicos de clasificación de las utilidades de las mercancías hasta esa fecha es justamente con los inicios de la promoción de la idea de globalización y con la caída de la Unión Soviética cuando el sistema de merciológico mundial se unifica y se queda solo uno la Organización Mundial de Aduanas que tiene su sede en Bruselas ha codificado desde entonces ese sistema en un tocho enorme en un libro enorme que se llama Sistema Harmonizado de Codificación y Definición de Mercancías S-A-C-D-M pues bien en ese tocho merciológico se clasifican todas las utilidades todos los valores de uso que tienen todas las mercancías a nivel químico físico biológico y de incluso a nivel de bienes muebles inmuebles que os podéis imaginar y se clasifican desde las utilidades que pueda tener pues no sé un teléfono móvil o un micrófono para hablar en YouTube o ropa hasta un reactor nuclear o una excavadora o una tuneladora porque también son productos económicos que tienen su utilidad objetiva ¿qué quiero decir con esto? que ni siquiera la subjetividad es capaz porque muchas veces no lo conoce de mensurar todo lo que la merciología a nivel objetivo concreto e histórico esos tres elementos son fundamentales para entender las utilidades de los bienes y servicios es decir de los valores de uso que la merciología ha desarrollado como tal y el hecho de que exista una única metodología a nivel universal para clasificar todos los bienes y servicios que circulan alrededor del mundo y que llegan a las aduanas y a partir de ahí tienen que pasar al mercado interno pues ya nos dice que la subjetividad en el fondo aunque la imaginación no tiene límites muchas veces se queda corta sobre todo cuando no conoce determinadas cosas por lo tanto a mí no es que no me convenza algo de la teoría subjetiva del valor es que yo creo que la teoría subjetiva del valor fue propuesta en un momento en que estos desarrollos técnico técnico prácticos metodológicos a nivel universal no se habían desarrollado no existían no había medios para conocerlo porque estamos hablando de una teoría que surge en el último cuarto del siglo XIX y por tanto yo creo que muchos teóricos de esa teoría subjetiva del valor todavía no se han enterado de que el mundo ha cambiado considerablemente y que la merciología ha avanzado de tal manera aunque ya Marx la tuvo en cuenta como para poder mensurar de manera objetiva todas las utilidades de los millones y millones y millones de bienes y servicios que circulan producto del trabajo humano a escala global David tu pregunta que si quieres habla ya ahora yo recuerdo que Marx habla como se me escucha bien ¿no? habla que el Estado burgués no es religión pero tiene un carácter religioso el Estado burgués y luego dice algo parecido respecto a la mercancía que la mercancía tiene cierto factor religioso que es lo que luego él llama fetichismo de la mercancía voy a explicar un poco el fetichismo de la mercancía bueno el carácter religioso del Estado yo creo que tiene que ver un poco porque a ver esto tampoco creo que haga falta ser marxista para darse cuenta pero todos los estados desde que surgieron han tenido una suerte de religión bien sea explícita o religión política que ha tratado de organizar a las personas que han vivido en él desde siempre ahora en la sociedad secularizada de nuestro tiempo pues tenemos religiones políticas que cumplen esa función y que se retroalimentan desde el poder del Estado pues a lo que se llama sociedad civil ¿no? etcétera esto aquí es donde se mezcla sociología con política y con historia ¿qué es el fetichismo de la mercancía? no tiene exactamente mucho que ver con esa cuestión aunque sí pero simplemente que para muchos marxistas es la clave de bóveda de su teoría del valor-trabajo es el proceso por el cual la sociedad sufre una suerte de extrañamiento de desconocimiento de los procesos técnicos y sociales e históricos que permiten la producción de valor de plusvalor y por tanto de mercancías en esos procesos la gente digamos que se queda con el producto final de esa producción desconoce cómo se ha llegado a ese punto final y que en el fondo le da un poco igual y que por tanto no es consciente de los procesos de explotación laboral y económica que permiten esa producción final y entonces ¿qué ocurre en ese proceso final? pues que el fetichismo de la mercancía describe el proceso por el cual la mercancía final el producto final del trabajo acaba siendo personificada se le acaban atribuyendo unas cualidades personales míticas o místicas mientras que el sujeto que ha producido esa mercancía acaba cosificado en sentido sociológico cultural ¿por qué acaba cosificado? porque digamos que se obvia el proceso con el cual el sujeto humano produce mercancías y se convierte simplemente en un engarraje más de la máquina de la maquinaria nacional e internacional de producción de bienes y servicios esto se puede notar a nivel sociológico por ejemplo cuando uno ve las largas colas humanas que puede haber en cualquier centro comercial cuando suele un nuevo iPhone o un nuevo iPad digamos que todavía a pesar de y esta respuesta es muy breve pero bueno a pesar de la evolución científica y tecnológica y social que han tenido las sociedades capitalistas actuales no dejamos de ser homínidos no dejamos de ser animales y el animismo que la especie humana desarrolló en sus primeros estadios de evolución para poder entender el mundo entorno se sigue de alguna manera produciendo pero con las mercancías que son los nuevos objetos fetichizados a los cuales se atribuyen propiedades mágicas entre comillas que supuestamente mejoran la calidad de vida de las personas esto independientemente de que objetivamente sea práctico y funcional un producto del trabajo convertido en mercancía haya adquirido pero evidentemente llega un momento en que ese producto llega a ser tan fetichizado o más incluso que un colgante un avalorio o un amuleto que pudiera llevar un hombre prehistórico encima suyo ¿Qué opina de la tesis de Mises de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo? Esa tesis es preinformática ¿En qué sentido? Mises entiende que el socialismo es inviable cualquier tipo de socialismo porque el cálculo económico que se produce a partir de los precios impide que los actores económicos dentro del mercado obtengan información fiable para poder compartirla y volver a desarrollar nuevos bienes y servicios y por tanto acrecentar la capacidad de la sociedad para adquirir bienes y mejorar su situación Sin embargo los precios no son los únicos las únicas fuentes de información económica que existe y no solo económica porque la economía está entretejida con otras disciplinas para conocer información a través de la cual distribuir elementos de elementos mercantiles mercancías es decir la merceología demuestra que el valor de uso es una fuente más de información los precios evidentemente siguen siendo fuente de información pero no solo los precios comerciales los costes de producción que los costes son precios también pero suelen ser de mercados internos e incluso también el tiempo de trabajo socialmente necesario si ya hay capacidad mayor informática de conocerlo porque a través de mecanismos como el big data y la computación de todo tipo y con la cuántica no os quiero decir lo que puede darse eso se puede saber cuánto tiempo de trabajo socialmente necesario necesita un centro exclusivo laboral para poder producir y distribuir bienes de una manera eficaz y luego por ejemplo también hay otras fuentes de información de lo que se distribuye en los mercados económicos pues como pueden ser digamos el peso o la materia a través de la cual están hechos los productos la merceología se ha encargado de eso ¿qué quiero decir con esto? que Mises elabora una teoría que es que elabora a inicios de los años 1920 del siglo pasado y que por cuestiones biográficas evidentemente Mises no tenía ninguna posibilidad salvo que existiera una máquina del tiempo y se fuese con Martin McFly al 2021 de conocer otras fuentes de información que los actores económicos pueden conocer para poder actuar dentro de los mercados y distribuir en consecuencia lo que producen e intercambian y por tanto lo que yo digo es que esa crítica se queda corta porque el propio desarrollo tecnocientífico social obliga a los economistas a ampliar el espectro de lo que se entiende en economía como información Una de las cosas que se objetan a esto es que la informática o los avances informáticos lo que han provocado no es tanto que se facilite digamos el cálculo sino más bien a que se ha facilitado que se produzca muchísima más información muchísimo más dinámica que lo que hace es impedir aún más el cálculo no sé qué opinas ante esta afirmación Yo creo que el cálculo se complejiza evidentemente porque las fuentes de información son cada vez mayores y de hecho son necesarios pero no solo se necesitan superordenadores para hacer realizar este tipo de cálculos económicos a gran escala que insisto no implican solo precios comerciales pueden ser necesarios simplemente ordenadores portátiles o celulares para ello teléfonos móviles pero el hecho de que se complejice no implica que el cálculo no se pueda sintetizar de alguna manera o concretar de alguna manera lo que ocurre es que yo insisto siempre en esto el capitalismo ha sido realmente el gran maestro de la planificación económica la planificación económica de actividades de acciones humanas encaminadas a producir determinadas herramientas bienes y servicios ha existido prácticamente desde siempre pensemos por ejemplo en las pirámides de Egipto yo creo que a nadie se le puede escapar el hecho de que para producir una construcción de la envergadura de la pirámide de Guizá en el antiguo Egipto se necesitaba planificación económica y saber cañones y mantequilla como dirían los keynesianos la sociedad del antiguo Egipto tenía que saber cuánto tiempo necesitaba y cuántos medios técnicos necesitaba para producir una construcción en principio religiosa y política pero que también es económica lo mismo ocurre con la sociedad actual es decir esa planificación económica se ha ido complejizando cada vez más el capitalismo industrial ha sido el gran maestro de la planificación porque tanto las empresas privadas como los estados planifican su economía a largo plazo cada una por motivos distintos aunque luego digamos se conjuguen en sus planes y programas y se necesiten mutuamente y evidentemente lo que ocurre ahora es que las fuentes de información son muchísimo mayores pero esa complejidad no implica que se dificulte el cálculo de hecho yo creo que a medida que avancen los medios de computación por ejemplo a través de la computación cuántica en cualquier punto del planeta se puede saber lo que se produce a nivel microeconómico en cualquier otro punto del planeta y eso evidentemente excuso decir lo que supone a nivel de avance económico logístico de producción de información la investigación operativa la programación lineal dinámica estocástica multiobjetivo de redes neuronales aplicadas a la distribución económica etcétera lleva estudiando eso prácticamente desde que surgió en el ámbito militar en la primera guerra mundial fueron los británicos los primeros en hacerlo y los economistas actuales pues si parten de los estudios de la investigación operativa y de la informática podrán darse cuenta de que esa complejidad de información no implica digamos desinformación no implica imposibilidad de cálculo económico lo único que implica es una mayor producción y distribución de información que se puede gestionar en la medida en que la base tecnocientífico se dé de hecho tal y como has planteado la pregunta pareciera ser que el capitalismo del siglo XX en el capitalismo del siglo XXI no es imposible el cálculo económico por la complejidad y aumento de información que ha habido no yo lo que creo es que el cálculo de el cálculo de información en base a los precios y a los costes de producción y al tiempo de trabajo socialmente necesario se ha complejizado pero la cantidad de información generada que no tiene que ver con digamos con aritmética que no tiene que ver con precios y costes también se ha complejizado porque se clasifica de una manera mucho mayor cosa que los años XX del siglo pasado era inviable pero se hace y de hecho hay empresas que lo hacen a escala internacional Walmart es un ejemplo de ello Walmart esto lo hace con una eficacia absoluta completa es decir Walmart clasifica toda la información que produce distribuye de los bienes que vende y no solo a nivel de precios sino a nivel de peso a nivel de valor de uso y a nivel incluso de otras cuestiones como distribución etcétera por tanto yo insisto y esto ya no creo que sea solo un problema de la teoría subjetiva del valor yo creo que los economistas de cualquier escuela y cualquier científico social tiene que tener en cuenta que el mundo está transformándose a una velocidad pasmosa delante de sus ojos el problema es que la tecnología digamos cambia y la ciencia llega antes o sea las ciencias naturales y la tecnología llegan antes que las ciencias sociales y como decía Hegel la lechuza de Minerva solo levanta su vuelo al anochecer y muchas veces las ciencias sociales y la economía que tienen sus propias lechuzas pues es que ni al anochecer muchas veces ni se levanta pero yo invito aquí ya que tú eres economista a reivindicar bueno que las ciencias sociales aún no lo soy vas a serlo pero que que las ciencias sociales tienen que tener en cuenta a las ciencias naturales a las ciencias formales y a la tecnología si quieren de verdad hacer análisis digamos acertados de la realidad que que les rodea porque porque el mundo ha cambiado muchísimo desde los años 20 hasta la actualidad y por tanto la información en el ámbito no solo ya económico sino cualquier otro que que analice las ciencias sociales no se puede ceñir un solo a una única fuente y la tecnología permite conocer todas esas fuentes vale queda muy poco tiempo quiero que David acabe haciendo la pregunta que 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 estime oportuna pero bueno también quiero que aproveches y que y que nos cuentes porque bueno están diciendo por los comentarios que tienes un libro hablando de del valor trabajo puede ser eso lo han comentado antes mi primer libro que se llama trabajo utilidad y verdad que es un resumen de los cinco primeros capítulos de mi tesis doctoral y que fue publicado en 2015 por Maya Ediciones es un análisis de las dos teorías del valor la del valor trabajo y de la autoridad marginal pero partiendo desde la teoría del cereo categorial porque yo entiendo que tiene que ser una filosofía de la ciencia la que analice pues las teorías del valor en pugna y estimo que la teoría del cereo categorial del materialismo filosófico es una herramienta muy óptima muy adecuada para hacer vale bueno pues David ya la última pregunta porque ya Armesilla se tiene que ir así que ya nada pues ya la última pregunta es que también el marxismo se ha relacionado mucho con la psicología sobre todo con Freud tú se ve por ejemplo en Eric Fromm de la escuela de Frankfurt tú cómo ves esta síntesis freudomarsista que se ha hecho ¿era amigo de Freud o enemigo como de tan? a ver yo no comparto el freudomarsismo yo conozco amigos marxistas que sí pero yo personalmente creo que estoy más cerca de a ver estoy más cerca de Skinner o de lo cognitivo conductual que de Freud para mí Freud no es realmente un psicólogo para mí Freud fue un filósofo más que otra cosa un filósofo interesante para que estudió los comportamientos humanos de la sociedad de su tiempo creo que tiene textos interesantes pero no lo considero una fuente a tener en cuenta la psicología bueno pues nada más muchísimas gracias a Santiago armesilla yo creo que nos ha salido estupendo hemos tratado todos los temas que hemos podido con el tiempo que teníamos hemos soltado algunas preguntas que eran o sea las que yo he ido considerando que son menos relevantes pero siguen siendo muy relevantes yo creo que mañana va a haber un montón de bajas en el partido libertario va va todo el mundo a dejar de escuchar a Huerta de Soto va va a dejar un montón de libertarios de serlo por culpa del señor armesilla que nos ha dado un repaso aquí tremendo pero bueno uno de los más importantes economistas lo dije todavía en Twitter uno de los más importantes economistas marxistas de Estados Unidos Duncan Foli fue de la escuela austríaca lo que pasa es que los casos de conversión de la escuela austríaca al marxismo no son tan mediáticos pero a verlos hay los como las brujas bueno pues muchísimas gracias Santiago la verdad es que ha sido estupendo a mí la verdad me encantan estas cosas aunque no comparta la visión me encanta escucharlo me encanta leer también sobre estos temas y muchísimas gracias a mi querido amigo David Marcos por estar aquí y completar con su conocimiento lo que a mí me falta espero volver a verle porque la verdad me ha resultado muy entretenido y muy divertido y muchas gracias a todos los que han estado también comentando siento no poder haber hecho mucho caso al chat porque como estábamos con unos temas muy cerrados y con un tiempo muy limitado no he podido añadir mucha más cosa pese a que me hubiera gustado hacerlo nada más muchas gracias a todos y nos vemos en otra sí gracias a vosotros por las preguntas por invitarme y un abrazo fraternal a todos los socialistas del chat incluidos los los mutualistas prudonianos hasta luego gracias gracias